Muy contenta, recibiendo no solo a un colega, sino a un hombre que está ocupando un lugar importante en el mundo, a un escritor, a un periodista de escritor. Todos los periodistas llevamos a un escritor medio frustrado a ratos por dentro, don Jorge Cepeda Patterson. Él le ha recibido el Premio Planeta 2014. Es el primer mexicano en recibirlo por este libro. El primer mexicano y uno de los pocos latinoamericanos en recibirlo. Así que, se haya levantado temprano y esté con nosotros esta mañana, don Jorge, es un honor para mí. Muy buenos días. Buenos días, es un placer para mí. La verdad, el honor es nuestro de estar contigo en tu programa y por fin conocerte, Amelia, además con ese extraordinario nombre que me resuena con mucho cariño. Es que una de las protagonistas de la novela se llama Amelia. Sí, 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 sí. Una novela que desde el principio te amarra, pero primero hablemos del premio, porque eso es importante para que la gente se ubique. El primer mexicano, uno de los pocos latinoamericanos, 601 mil euros. O sea, uno de los premios, si no el mejor dotado después del Nobel, no de literatura. No sé cómo andaré yo en esas mediciones. Premio Planeta, ¿qué significa? Bueno, muchísimas cosas. En efecto, primero, una especie de reivindicación de las letras latinoamericanas, humildemente dicho, de toda proporción guardada con los grandes escritores que tenemos en nuestro continente. Pero sí, saber que en 63 años de historia del premio no lo había ganado un mexicano y, como dices, muy pocos latinoamericanos, pues sí, es un motivo de orgullo. Y, por otra parte, pues un enorme gusto, porque el Premio Planeta permite a cualquier autor tener una plataforma de lanzamiento, de difusión, de entrada a la tirada. Son 200 mil ejemplares para la novela ganadora. Sí es un premio muy buscado, porque es la dotación económica, en efecto, más grande después del Nobel. Y lo que eso representa, ¿no? Finalmente, para cualquier escritor, el sueño es poder llegar a lectores y ganar el Premio Planeta. No solo es un espaldarazo a la vocación que uno pueda llevar ahí. De alguna manera te están diciendo, sí, sobre todo los que venimos de otra, de otro oficio. Te están diciendo y te están dando una plataforma extraordinaria, ¿verdad? Es el primer libro, Jorge Sucho. No, viene precedido de corruptores, que también son, es el mismo detective, mis cuatro amigos, entre ellos Amelia, que están también en la primera novela. Las dos han corrido con mucha suerte, hay traducciones en italiano, en francés, en portugués, en turco, en croata, en noruego, para mi sorpresa. Así es que son dos libros, dos historias que van navegando ahí por el mundo con muchísima fortuna, ¿no? Y que ahora las dos van a crecer después de esto. Se va a ir la otra también, corruptores. Tengo que leerla esa también. Cuénteme, ¿quién es? Porque cuando digo, es periodista y escritor. ¿Quién es usted? ¿Quién es Jorge Cepeda? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Bueno, somos colegas contigo, con muchos otros amigos. Disculpen, México, hablamos de tú, acá se habla mucho más de usted. Y de vos. Y de vos, claro. Pero estos oficios en donde uno no deja de lado la verdadera vocación que se tiene que ser lector. Yo sí he sido un lector voraz toda la vida, al margen de la actividad diurna que es el periodismo, ¿no? Como ustedes, también he hecho columna política. Hoy sale publicada en El País, en la columna que hago los jueves, el periódico El País Español. Dirigido medios, dirigido periódicos. Ahora dirijo un sitio de internet que es líder en México, que se llama sinembargo.mx, etc. Pero siempre con la vocación de tirar la pluma, de querer tirar la pluma. Y finalmente lo hice en los últimos años con este resultado. Resulta, no sé si a usted le pasa, Amelia, que como periodista uno se va enterando de muchas historias detrás de bambalinas. Que no siempre tienes la fuente, el documento, el testimonio capaz de presentar, que te haga posible presentarlo en prensa o ante un micrófono. Y yo venía acumulando muchas de estas. Y es lo que justamente estoy volcando en una historia como Milena o antes Corruptores. Todas estas charlas de sobremesa con políticos, con la élite, donde te das cuenta que es ahí, en esas largas comilonas, en esos restaurantes, donde se está decidiendo el contenido de una ley. Y no luego lo que vas a ver en el Congreso, que en realidad es casi una puesta en escena. Te va dando una sensación de que no toda la historia está dicha. El periodismo es una herramienta muy potente para iluminar lo que tenemos que ventilar. Pero hay rincones oscuros a los que cuesta mucho trabajo llegar. Y en ese sentido, la novela, la novela realista, como es este caso, es un muy poderoso instrumento para develarlo. Cada día que narra ahí tiene un hilo conducto, por eso es. Porque usted estuvo presente en muchas cosas y al final logró unirlas, ¿verdad? Las estuvo viendo, aunque como usted dice, no tengo el documento para llegar al programa y hacer una denuncia pública, ¿verdad? Pero sí los he estado uniendo y nos pone estos personajes de frente. Le preguntaba esto porque también uno dice, un periodista que escriba, casi todos escribimos de alguna manera, pero que diga, yo quiero ganar un premio como planeta. ¿Cómo sale esta historia? ¿Cómo se atreve? Porque no tengo idea de cuánta gente participa, pero sí sé que es un premio añorado por miles y millones de escritores en el mundo. Sí, claro. Bueno, uno no debe escribir pensando en un premio, desde luego. Fue primero el libro. Fue primero el libro, claro. Y es de alguna manera la secuela del éxito que tuvo Corruptores. De alguna manera mi primera novela yo la hice como una especie de divertimento, en los ratos libres, de decir, me voy a quitar esta espinita. Y yo fui el más sorprendido cuando me di cuenta del impacto que tuvo, las traducciones, se está haciendo un proyecto de serie de televisión, etc. Y eso me llevó a escribir, digamos, casi la segunda temporada. En realidad son novelas distintas, pero mi detective es el mismo. Es como novelas de Sherlock Holmes. Puede leer uno cualquiera. Al final el personaje central, Amelia, entre otros, es el mismo. Y en Costa Rica me entenderán muy bien por qué decidí que fuera no un detective, sino cuatro amigos. Un detective coral, un detective grupal, digamos. Son cuatro amigos unidos desde la infancia. Cada uno de ellos ha tenido un papel relevante en la vida pública en su país. Una es Amelia, es presidenta de un partido político. Otro es director del periódico más importante del país, etc. Otro ha sido el director de los servicios de inteligencia y ya está retirado y tiene una empresa privada de seguridad. Y todos juntos, ellos, enfrentan a estos demonios sueltos que atacan en esta segunda novela a la gran Milena. Y digo que es un detective coral. Porque en mi país sería inverosímil que hubiese un policía, justiciero, una especie de judicial honesto, capaz de investigar a sus jefes. Porque nadie me lo iba a creer en México con los niveles de corrupción que hay, por desgracia. Ni tampoco un Sherlock Holmes, porque por más inteligente o valiente que fuese, pues al tercer día iba a amanecer en una zanja, por supuesto. Entonces tuve que inventarme un detective plural de cuatro, cuatro que son fuertes, poderosos, que unidos enfrentan de alguna manera la cantidad de demonios sueltos que hay en mi país. Y cada uno de ellos de por sí es un personaje especial. Así es. Eso hace bonita la historia, porque la tensión entre ellos, dos de ellos están enamorados de Amelia. Aquí el público me dirá, ¿quién no? Así es que hace sabrosa. No, porque Amelia es todo un personaje también. Es todo un personaje. Pero Milena. Bueno, Milena en este caso, es el caso de este segundo libro. Milena es una chica de extraordinaria belleza. De tal magnitud que justamente atrae la atención de las redes de traficantes y a los 17 años es secuestrada. Ella es una chica croata que vive en un pequeño pueblo. Es detectada. Son estas bellezas, es la Greta Garbo, digamos, a los 17 años. De estos que quitan la respiración cuando entran en una habitación. ¿Conocido muchas Milenas? Conocí a una Milena, sí. A una Milena. Conocí a una Milena y lo platico rápido porque explica toda la historia. A ver. En realidad era una venezolana que me encontré en una casa de refugio para mujeres golpeadas en México. Y cuando la vi, tuve una mini conmoción en el sentido de que era el ser humano más hermoso que hubiese yo visto en la vida. Esta es como si uno viese a, no sé, dependiendo del gusto de cada quien. Pero el tema es que estaba muy golpeada, muy lastimada. Había sido muy violentada. Entonces yo hice la reflexión, es decir, tengo frente a mí, digamos, al animal, por así decirlo, al ser humano estéticamente más logrado que yo haya visto. Y al mismo tiempo, luchando por su vida porque se encontraba en muy mal estado físico. Y la ironía que me decía, alguien que ha recibido este don de la vida. Y probablemente a eso debe su tragedia. Si hubiese sido menos bonita, probablemente habría sido más feliz. Estaría viviendo ahorita en su pueblo, en su ciudad, de donde ella venga. Y esa historia me quedó ahí resonando. Y cuando pensé hacer la siguiente novela, lo tomé como un referente, llevándolo a un caso de estos de Natasias, digamos, de mujeres de Europa del Este, que son, como el caso de Milena, es secuestrada, llevada al sur de España para ser prostituida. Y ella hará lo imposible, primero por escapar, y segundo, para hacer lo necesario para dejar intocado su espíritu. Es decir, al final, ella sabe que no es responsable de la tragedia, de los actos repugnantes que es obligada a cometer en las noches, por los que la prostituyen. Ella intenta fugarse y se da cuenta que la única posibilidad, la única estrategia viable, después de varios intentos frustrados, de escape, de huida, va a ser acumular los secretos de los que se va enterando. Porque, claro, al ser tan hermosa, es llevada a prostituirse con las élites, primero en Marbella y después es trasladada a Latinoamérica. Y ella va acumulando estos secretos, ahí es donde entra el periodista que llevamos dentro, y enterándose de las corrupciones del general, del gobernador, de estas fiestas donde hasta cardenales de la iglesia participan. Hay muchas milenas ahora, hay muchas milenas en el mundo. Y yo pude conjurar ahí, en estas historias que Milena va acumulando, en una libreta negra, pude conjurar mucho de lo que uno como periodista se va enterando de las pequeñas y graves infamias que tienen detrás de Bambalina en nuestra vida pública, ¿no? Sí. Ya le dieron ganas de leerlo, ¿verdad? Sin duda alguna le van a dar ganas. Y cuando comienza a leerlo también, tú viste, le iba a decir, lo siento muy cercano porque acabo de terminar de leer el libro, en día y medio, ¿verdad? Ah, lo leíste ya, qué bien, qué bien. No me gusta hacer una entrevista si no lo conozco, pero además el libro te provoca... No, 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 voy a seguir, voy a ver en qué termina esto y a ver qué pasa. Vamos a ver, Jorge. Entonces, usted escribe el libro, hace todos los esfuerzos. ¿Es fácil o difícil participar en un premio como Planeta? Bueno, es muy intenso. En el concurso. Bueno, son cientos, si no es que miles de obras las que se someten. Tiene que ser una obra inédita, es decir, no ha sido publicada. Se envía y uno se despide, como quien echa una notita en una botella y la tira al mar. Es decir, bueno, a ver qué sucede, porque se falla tres meses después de que... Pero te despediste la obra con fuerza, con ganas, diciendo, sí, claro que vamos a ganar, o no. Ahí te vas. Es una especie de persignada, y dices, ahí está, y corre, ve con suerte, ¿no? Y, pero claro, uno sabe que son muchos los participantes. ¿Desconoce uno quién es el jurado? No, se da, el jurado se da a conocer, es un jurado de profesionales, escritores y gente del mundo editorial. Al ser en España, yo desconocía... Yo he sido director del periódico más importante en México, he tenido una columna desde hace muchos años. Es decir, soy conocido razonablemente en México como periodista, pero nada en España. Entonces, en efecto, era tirar una botella al mar, tras Atlántica en este caso, y esperar a ver qué sucedía. Entonces, sí, cuando te dicen que estás en la lista de los 10 finalistas... Sí, te dicen eso, hay un pre. Sí, hay un pre, hay un reporte de prensa que saca la propia editorial para decir las 10 obras finalistas son estas. Y ahí es donde ya, entonces, ahí sí empiezas a sudar, ¿no? Sí. Y las noches se hacen largas, digamos. Y lo vio muy cerca. Sí. O dijo, por lo menos que entre los 10 finalistas. Así es, así es. Y luego ya cerca de la noche, estas 10 finalistas ya van con una calificación, uno se entera después de esto, de lo de las calificaciones, van con una cierta calificación, y saben ellos cuáles son las 3 o 4 más, con más probabilidades. Entonces, invitan a los autores de esas 3 o 4 a estar en la cena de premiación, que sucede con una cena de estas tipo... ¡Hollywood! Tipo Hollywood, de alfombra roja, mil personas, las autoridades de Barcelona, en algunos años han estado los príncipes de España, ahora reyes. En fin, es una ceremonia muy, muy formal. Y el jurado está evaluando en una salita alterna a la cena. Entonces, cada media hora se dice, ya se eliminaron tales, quedan estas 5, quedan estas 3, quedan estas 2, y finalmente aparece el sobre ganador. Es todo un show, digamos, sí. O sea, es todo un espectáculo, pero también para el corazón de uno es todo un ejercicio. Desde luego, pregúntame cuál era el menú de la cena, no tengo la menor idea, ¿no? Jorge, ¿y cuando le dijeron Milena ganó? ¿Qué sintió? Bueno, yo me sentía un poco como el Chicharito Hernández cuando le dicen que va a firmar con el Real Madrid y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O cualquiera de ellos, de nuestros futbolistas que va allá y de repente estás en un gran club y decir, bueno, esto es Ligas Mayores, evidentemente. Y particularmente para alguien, como es mi caso, que no tengo dos décadas haciendo novela, sino que es mi último amor, digamos. Es un oficio que me he encontrado en el camino y que me ha tomado desde la entraña. Ahora estoy escribiendo ya la tercera novela con Los Azules, con Amelia y los otros amigos, que estoy fascinado con el tema, ¿no? No, además, decís uno de mis últimos amores, pero para un periodista tener amores es difícil, es una profesión difícil, ¿sí o no? Queda clarísimo, además, uno de los personajes, justamente, de los cuatro, enamorado de Amelia, es Tomás, el columnista, director de periódico, y que en efecto se debate en Los Amores entre Amelia y alguien que aparece por ahí, no voy a hacer más spoilers. No, 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 porque hay que leerla. En efecto. Lo importante para mí era dar cuenta, además, de un fenómeno tan preocupante como es el de la trata de personas. La globalización, lejos de hacer anacrónico esto, uno pensaría en la modernización va a provocar que la trata de personas, que es la versión más horrible de la prostitución, es decir, secuestrar a una persona, convertirme en propietario de ella y explotarla hasta que desaparezca, hasta que sea útil, parecería una modalidad que remite a hace dos mil años o hace quinientos años y que la modernización abatiría o eliminaría, erradicaría, pues, de nuestro mundo. Todo lo contrario, la globalización lo que ha provocado es una explosión de esta práctica porque las distintas redes internacionales se vinculan entre sí hasta ser una gran red, ¿no? Kosovo las secuestran, rumanos las explotan, las venden a españoles para la Costa del Sol. En segundo mercado son traídas algunas de estas europeas a América Latina, así como sudamericanas al norte, brasileñas ahora, argentinas, desde luego muchas africanas, etcétera. Y lo que no se ve es el drama que está detrás de esto. Lo que no ve el cliente, que quiere asumir que, bueno, es una opción de la mujer que está enfrente, lo que no ve es que muchos de estos casos son literalmente casos de esclavitud sexual, ¿no? Milena misma, que es secuestrada, dormida, llevada, como decía, al sur de España y amanece en la cama de alguien, ella cree que está viviendo una pesadilla. Es una chica de 17 años que está yendo a la escuela cuando es secuestrada, ¿no? Y dice, bueno, voy a despertar y voy a estar en mi salón de clases reanudando la vida con mis papás y en mi pueblo. Y a medida que va pasando noche tras noche se da cuenta que no es así. Y como dice uno de los proxonetas, la droga la vendes una sola vez a una mujer como esta y la puedes vender todas las noches. Y entonces, sí, se convierte en un fenómeno muy, muy descarnado. Yo la hice internacional porque quería dejar claro que esto no es una historia mexicana. Hay otras historias mexicanas terribles, como todos sabemos, pero no necesariamente esta o no exclusivamente mexicana. Es, como insisto, un fenómeno de trasiego mundial que va encrechendo y que es terrible. Como periodista yo publiqué varias veces notas del tipo 20.000 o 25.000 mujeres son introducidas cada año en México para ser explotadas sexualmente. El problema es que cuando publicas un reportaje o una nota como esta, la ve el auditorio y entiende que es un problema, pero luego da vuelta la página y se pone a ver a la siguiente noticia. Y acaba siendo, 20.000 acaban siendo una estadística. Pero cuando tú lees una novela como Milena y te metes en la piel de Milena, entiendes lo absurdo, lo abominable de que alguien se convierta en propietario de otro simplemente porque te vio en la calle, te das cuenta de la magnitud del fenómeno y lo entiendes, digamos, desde la entraña. Y esa es la importancia de la literatura como complemento, pues, en este caso, a una comprensión de la realidad. Bien, qué interesante. Yo les quiero adelantar, porque hay gente que ya me lo está preguntando, el sábado en Multiplaza Escazú hay una charla en la librería internacional donde vas a estar firmando libros. Firmando y platicando con los autores. Y platicando con las personas a las 4 de la tarde en Multiplaza Escazú. Pero yo no voy a desaprovechar que tengo a este colega aquí para hablar de dos temas. Hoy es el Día Mundial del Libro. Vamos a hablar un poco del libro y el libro en este momento de la historia, pero también de México, porque es analista permanente de la realidad mexicana. Un país que tenemos tan cerca, que queremos tanto. No hay serenatas y mariachi en Costa Rica. Que estamos culturalmente tan unidos y que nos ha dolido tanto también ver cosas que han ocurrido en este país. Así que tengo que aprovechar a Jorge Cepeda, si me regaló unos minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos. La milena del primer libro, el primer libro se llama Los Corruptores y tiene un personaje central que es Pamela Dos Santos, un artista. Yo me inspiré absolutamente en Maribel Guardia. Es decir, yo escribía y pensaba en Maribel Guardia, a veces sudando, simplemente del recuerdo. Es una mujer guapísima, pero sobre todo la interesa, no obstante ser artista, que es un medio duro o complicado, una mujer capaz de reinventarse a sí misma una y otra vez, de pasar por el pantano, digamos, sin mancharse, etcétera, etcétera. Es decir, muchos elementos que yo veía, no solo de la belleza física, sino también de la interesa de espíritu que ha tenido Maribel a lo largo de todos estos años. Y la pudo ver bien. Yo la conozco desde que ella fue candidata a Miss Costa Rica, era una chiquita, ¿verdad?, cuando se fue para allá. Y cómo ha peleado, cómo se ha reinventado, aparte de que es preciosa y se ha mantenido como tal, se ha cuidado, es una lindisísima personita también. Y con una imagen, la gente la quiere mucho, con una imagen muy favorable, que no siempre es el caso para artistas que tienen que hacer telenovela, películas, no siempre las películas con el nivel artístico que ellas hubieran querido, etcétera, etcétera, canción. Y sin embargo, ella ha pasado por todo eso y mantiene una imagen muy positiva, muy favorable, muy querida. Hay que traer corruptores a Costa Rica, libre de la librería, hay que traer corruptores. Ah, bueno, está corruptores, imagínese, con ese gancho va a salir la gente a ver qué pasó. Le decía que habláramos un poquito, tal vez empecemos con México y después vamos con el libro. México hoy, lo que está pasando, usted que ha vivido toda esa realidad última y lo ha vivido como periodista, o sea, penetrando esa realidad. ¿Qué pasa con México hoy? ¿Qué pasa con México y el futuro de México cuando uno a ratos ve que se están pudiendo tener control sobre la corrupción o sobre estos grupos que andan por ahí queriendo apoderarse de México, grupos de droga y de este tipo de cosas? Pues es un pulso constante la batalla entre estos demonios sueltos que hay en nuestro país. En efecto, el fenómeno de los cárteles es terrible, el fenómeno económico es enorme. Estamos hablando de un ingreso que casi rivaliza con el petróleo en términos de montos, procedente obviamente del narcotráfico, el potencial de corrupción de esos capitales es increíble, sobre todo en algunas regiones del país. Ahora ha surgido el cultivo de amapola para el consumo de heroína en Estados Unidos y esto genera un volumen económico muy fuerte. También hay que decir, Amelia, que en esto hay mucha hipocresía porque si uno se da cuenta del recorrido de droga que va de las sierras mexicanas a la frontera, es una distancia mucho menor del que va de la frontera hasta Nueva York, Detroit o Chicago. Es una distancia por dentro del territorio norteamericano casi tres veces mayor que por dentro del territorio mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay mucha hipocresía en el sentido de que para que llegue desde la frontera hasta Nueva York significa que hay muchas patrullas de camino, marchas y sheriffs y FBI y demás que dejaron pasar esa droga. Sin embargo, se ha escogido que la trinchera de la guerra, de la batalla, sea en tierra mexicana. No quiero eliminar la responsabilidad, simplemente quiero decir que mientras se exiga, y lo mostró en los años 20, la prohibición del alcohol en Estados Unidos, no importa cuál sea el sistema de justicia, y ahí están Al Capone y sus amigos para demostrarlo, cuando hay una demanda económica enorme, insatisfecha, siempre va a haber una oferta que va a responder a ella. Mientras siga habiendo los niveles de consumo en Estados Unidos y exijan esa droga y represente 20 mil millones de dólares para el que la oferte, la oferta existirá. Y una pobreza enorme en países como los nuestros. Países como los nuestros que son con una enorme desigualdad. Para un campesino mexicano, la diferencia entre sembrar maíz en la sierra o amapola es de 20 a 1. Entonces, por supuesto que está dispuesto a arriesgar cualquier cosa para vivir y no para malvivir. Entonces, son temas complicados. Obviamente, no se pueden simplificar. El sistema político, con todos sus defectos, está intentando responder a ello. México es un país con un pie en la modernidad en muchos sentidos y con otro pie metido en estas realidades que estoy describiendo. Hay días en que uno siente que se va ganando la batalla y al tercer día, con la noticia de los 15 degollados que aparecieron, uno siente que dio dos pasos para atrás el país. Y es la historia, es la historia nuestra. Pero en última instancia, insisto, tiene que ser un fenómeno internacional, un contexto internacional, porque no se explica simplemente porque los mexicanos sean así o asado. Igual que la corrupción. No es que los latinoamericanos traigamos un chip en el ADN, digamos, incrustada la corrupción. Son prácticas que tienen que ver con muchas cosas. Empezando incluso por empresas transnacionales, españolas o norteamericanas, que cuando vienen a nuestros países cometen corrupción. Compran. Compran, se hacen de licencia, de obra pública, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahí estamos. Y creo que el periodismo sigue siendo la ventana. En medio de esa realidad del periodismo, en medio de esa realidad también escribir y escribir como lo que denuncia este libro, ver más allá, decir qué barbaridad todo lo que pasa. Y yo me lo suponía, yo me lo suponía que era así. No, se van a enterar de muchísimas cosas. Claro, el libro, el libro hoy, en el Día Mundial del Libro, rescatar el libro como que aporta de que, por ejemplo, yo que soy ambientalista mil por mil, digo, ya no hay que matar tantos arbolitos, pero gracias a Dios, gracias a Dios la gente sigue reivindicando. Yo quiero leer, está el libro digital, está todo lo nuevo, porque ahora viene todo lo nuevo, es otro mundo el que viene. Ya los ni chiquitos de dos y tres años ya están viviendo otro mundo. Jorge, que no es el mundo que vivimos nosotros, que nos tocó ser la gran generación de la transición. Bueno, qué bonito todo lo que hemos visto, pero ya lo que viene es diferente. ¿Cómo hablar del libro hoy? Bueno, a mí me parece que el libro tendría que ser una pieza, un protagonista fundamental de la vida de todos nosotros. Yo antes de ser economista o periodista o hará una novelista, en verdad yo me defino como un lector. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida creo que algunos de los momentos más importantes los he pasado, no todos desde luego, pero muchos, en frente de un libro. Y me parece que el libro tiene un efecto transformador en todos nosotros, en el sentido de que si nos sumergimos en historias, vivimos por un momento en la piel de otros, desarrollamos pasiones, fobias, filias, sueños, esperanzas, entendemos la perspectiva desde otro. Y eso me parece a mí que nos enseña la tolerancia. Es decir, una persona que lee, y me refiero a novelas, ni siquiera estoy hablando de algo académico, pero que es capaz de hacer el esfuerzo de empatía, de meterse en el corazón y en la mente de otro, prácticamente está viviendo la vida de otro a lo largo de esas horas. Y abriendo la mente. Así es. Y eso nos hace personas mucho más. Es como entrenar el músculo de la empatía. A mí me parece que leer, meternos a vivir historias de otros a través de las buenas novelas, nos hace mejores personas, nos hace mucho más tolerantes, mucho más flexibles para entender al otro. Nos saca un poco del narciso que todos llevamos dentro y a ese animal que nos consume. Entonces me parece, sí, que el libro sigue siendo un instrumento fundamental de los seres humanos para convertirnos en mejores personas. ¿Qué va a ser de ahora en adelante, Jorge Cepeda? No solamente con el premio y con ese montón de plata, sino con lo que ha significado para cualquier persona ganar un premio de esa categoría en medio de un trabajo normal que tiene usted como periodista. Bueno, sobre todo, como decía, es un espaldarazo de confianza a decir, aquí hay una vocación. Me ha ganado ahora, ya en mis proporciones estoy dedicando más de la mitad de mi tiempo a escribir novela. Lo que empezó como un divertimento está claro, digamos que es una vocación. Estoy tal cual escribiendo ya la tercera entrega. Tengo un par de proyectos más de novela por ahí para escribir. Entonces muy contento, muy satisfecho de la vida. En efecto, un premio te da también la tranquilidad de saber que lo puedes lograr sin estar descuidando, digamos, otros aspectos fundamentales de la vida, como es el de proveedor. En ese sentido, pues, me da toda la tranquilidad para seguirlo trabajando. Estoy muy contento de esto que ha aparecido a estas alturas de la vida. ¿Qué signo es, Jorge? Escorpio. Escorpio con Virgo. Escorpio con Virgo. Cuidado. ¿De quién? ¿De Escorpio? De Virgo. De Jorge. De Jorge más. De Jorge. Muchísimo gusto, amiga y amigo. Yo espero haberlo motivado para que tenga un libro este fin de semana y pueda leerlo mañana, el sábado mañana. Pasado mañana en Multiplaza, perdón, pasado mañana a las cuatro en Multiplaza, Escazú, en la librería internacional. Va a estar Jorge conversando con ustedes así, con la tranquilidad con que ha conversado este rato con nosotros y también sentirlo de cerca, leer el libro, que se lo firme. Eso es bonito, tener el libro firmado. Yo los pocos que me quedan en la biblioteca son porque los demás los regalo a otras bibliotecas, deshaciéndome ya de los libros en esta edad de mi vida, pero los que tengo firmados ahí los tengo y ahí me quedo con ellos. Ah, pues espero que Milena sea uno de estos. No, Milena va a ser, no, y tengo que leer el otro también y los que vienen. Amazon, estos dos, Corruptora y Milena, son estos libros que tomas y no puedes, como te sucedió, no puedes dejar, no puedes dejar. Y estoy hablando de madrugada, ¿verdad? Sí, muchos me han reclamado el insomnio que les provoco porque no lo podían dejar para mañana. Eso me pasó. Un gusto y un honor tenerlo aquí, de verdad. El gusto ha sido mío, un privilegio. Gracias también, porque como colega sé que ha cumplido una labor muy importante en la denuncia y en el compromiso con lo que nos comprometemos todos, que es con la verdad. Así es, muchas gracias, Emilio. Hacemos una pausa. Ojalá que en el Día del Libro esta conversación le haya regalado algo a usted. A mí me ha regalado mucho y estoy muy contenta de haber tenido a don Jorge Cepeda Patterson por acá. Ya volvemos.